Sustica en esa introspectiva reunión de una puesta en escena de gobierno porque al hacerlo de esta manera había una intención política de parar la mano hablando en criollo con respecto a lo que ATE había pedido un adelanto de la última cuota de que en definitiva un despropósito haber firmado un acuerdo del 32% después del 35% y pedir ahora que necesita desde abril a julio la inflación licuada, licuada todos esos aumentos. Sustica en su momento no aceptó la propuesta del 35% y seguiremos, y en ese momento planteamos apertura de paritarias, 45% reiterando el 35%, el 45% de base y mucho más en estas instancias que nació en cualquiera de los gremios de la producción está cerrando por esos valores, con el agravante de que no solamente discutimos inflación sino discutimos costo de vida y el costo de vida dentro de lo que está de moda que son los medicamentos, desgraciadamente parece ser que el 1000% es algo que ya se ha instalado en esos valores, el trabajador, el sector social, la base social de la provincia debe tener un salario que tenga acorde al costo de vida y esto lo digo porque ahora no hay otra alternativa que plantearnos desde lo político, lo electoral, insisto que el voto castigo va a ser el salario de estos días y espero que la propuesta puesta en escena que hace el gobernador con sus socios políticos que es la CGT tenga que darle respuesta a quienes necesitan hoy trabajo, comida y fundamentalmente salud. 7% se transforma en un acuerdo paritario porque no existió nunca paritaria en la provincia, existieron decretazos del gobierno que decidió 35% y cualquiera de los ámbitos reunidos, llámense administración central, llámense docente, llámense particiones autónomas, siempre la decisión del gobierno del 35% se tradujo a sus gerentes que son los ministros a sostenerla en ámbitos que dijeron que hay paritaria pero no hay paritaria, hay decisión del gobierno unilateral y eso es lo que se... Ahora, si eso va a ocurrir en medio de las elecciones de términos medios que se están preparando, se tendrá que poner blanco sobre negro no solamente para el gobierno sino para los trabajadores y sus dirigentes que sepan que acá no se puede ni mentir en tiempo de pandemia porque es el día a día, hora a hora, el planteo de la necesidad salarial y insisto, va a ser la situación que va a poner la política, el gremialismo blanco sobre negro. El 26 de hoy día, el de la nube sí colectivo, ¿ya está completado el sistema de vacunación para los niños? No está completado hasta el momento, están dando estrategias que tienen que ver con aumentar la cantidad de vacunación para los sectores ya de menor edad, las cepas son nuevas, ha atacado a la juventud, entendemos la necesidad general pero en particular se tienen que reiniciar las actividades áulicas presenciales con vacunas, con escuelas en condiciones y fundamentalmente la garantía de la movilidad. La movilidad creo que va a ser el gran desafío político a que en ese lugar tanto de transporte público como privado esté la garantía de no llevar esto de la pandemia de nuevo adentro de las escuelas.